Con la tontería me pega la skin que llevo en el arma y me pega con el uniforme que llevo Con los dos así modo No, en garaje no hay nadie Hay uno cerca de la puerta, mano izquierda Increíble, a ver Qué cabrón, se fue antes de que yo No, me maté de ser Defensores neutralizados, vencen los atacantes Que son bastante malos diffs, ¿no? La última click que me hice, estábamos dos contra uno Y hay una Thunder que me está apuntando en una escopeta a dos metros Salgo, la hago a pro-fire y la mato Ni siquiera me disparo en la Thunder ¡No! Está en la esquina, qué cojones Pero que el tío se va, se me ha tardado El tío se ha subido por garaje teniendo al Vigil encerrado allí Esa es cojonante Vos tenéis la de ganar A ver si me ha dejado el Jackal, el imbécil este Tomamos un tío aquí arriba A ver si me ha dejado caer el desactivador Creo que había un vuelco allí abajo Ya, no, 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 no Ok Recortando El CEDAX está en nuestras manos No, 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 no Un derecho y otro más A la izquierda otro y lo viste al otro junto ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bueno! Increíble, que ha sido un 4K, ¿no? Sí, 4K Era un momento, además Cuando maté al Bandit, chavales Ya sabía que el punto lo tenía limpio Por esa zona, ¿sabes? Por eso pusease Vigilen a los hostiles Intentarán desarmar las bombas Putos copos Cómo se libró de mí al principio Se teletransportó Y el tío, oye Le fallé todo, tú Increíble ¿Qué han abierto? ¿Eso qué es? No tengo ni idea Creo que es la hatch de principal Ah, la ventana Sí, tengo un tío aquí Ah, con defuso Te miro cámara En... Por máquinas expendedoras Arriba también la hay No, el puto escalón De las escaleras, tío Está no Que eso sí que dispara bien Está muy vendido ahí, chavales Era confiar en dársela Y no se la pegué Me quería cambiar con la copia, pero Uy, qué bueno Aquí al pull se nos saca Buah, y se los saca a los dos Uy, no, 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 no Uy, me voy nomás Arregla ahí el piz Bien, Klaus I can... I can show... You got this, bro Shotgun, come on You have nomad Puto pulso no se ha enterado todo Es increíble Escucha, ¿puedes ir a ayudar al pulso? Desde la rotación le... No Murió El problema es que La norma me tiene hasta acá al fondo Es el problema Por ahí te van a ir dos, tío Y no te van a mirar, probablemente Faltan 15 segundos El de fusil está ahí Bueno Otro El de fusil está ahí Está tocado Tiene el de fusil en Leon Tiene el de fusil en Leon Va a plantar en No, no Ay, Dios Que hay de mí Me voy a recatando Ir a matar al Leon, tío Ir a matar al Leon Todo vestido Sí, no, no O sea, como poder matarlo No lo pudiera haber matado No, pero el Kitty no lo mató tampoco Se tuvo que quedar muy todo Cambia de cargador BB colocado Fuera de aquí Su posición está comprometida Creo que van contigo por ahí Acá por los puertos de... Uy, me abren acá Buena Quiero que la calle o no A la calle me la calle Me la calle a Leon Te puso yo Sí, sí No, no Que le calle mucho Oye, tiene que haber otro, eh Sí No, me la pega, tío Qué buena Hay otra, hay otra Al fondo, al fondo Bueno, detrás de eso, sí No, no A tu derecha ahora No sé si cerca Sí Estoy sordo, boludo, sí Espera Voy a hacer esto ¿Qué? Sí Está al lado de la ciencia Vale, que pasa que soy malo Go, builds Estamos tocando Tienes rotaciones Bueno Victoria de los defensores Enemigos eliminados Que no conocimos Pelando Una cosa de loco Tío, por favor YouTube ¿Podéis quitar el puto copyright? Tío, de verdad Sois unos hijos de la grandísima puta, tío O sea, que yo no puedo estar con música, tío En mis vídeos O lo que sea O sea, es que sois unos cabrones, tío O sea ¿Por qué sois así, tío? Eso es de ser unos hijos de puta, loco O sea, no puede ser, tío Es una pena El copyright debería ser algo, tío Al final Yo creo que en un futuro Cien por cien Va a dejar de existir, tío Porque el copyright es bueno Que haya O sea Al final Que estés viendo un vídeo de alguien Que estés escuchando música de alguien Que estés consumiendo cualquier cosa De otra persona Es bueno para la otra persona Que obviamente entiendo Y debería Que es lo que hay Eh, una opción La cual Joder La persona A la que estés consumiendo Que no sea tuyo el contenido Tenga el derecho De decir Si quiere o no Que use su contenido Obviamente Pero Pero, tío No sé ¿Sabes? O sea Es como Que todo el mundo Dice que no Directamente Y ya está ¿Sabes? O sea Es como Ni se lo piensan, tío Y es como una mierda ¿Sabes? Hombre, Tachuan ¿Qué dices, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Además sería mucho más épico Si prácticamente el vídeo Como en Tenemos como en Claro, tío 100% El contenido mejoraría muchísimo más Muchísimo más Voy a recargar ¿Qué más? ¿Qué más de los seis? ¿Qué más de los seis? Jejeje Creo que hay un Maverick La garra está activada Este se piensa Que yo soy tonto Te da la espalda, tío Mírame mi copia Porfa Se metió la nube Y te rompió la copia Todavía no Pero está detrás de la copia ¿Está detrás? Sí, lo estoy utilizando como escudo Tengo otro listo De todo el listo Qué bueno, tío Ahí te rompió el eco Ahí te rompió el eco De todo el mundo aquí Queda el último atacante Esto va a pinchar un poco Vamos ¿Cómo sabía, tío? Es que, cabrón Lo escucháis vosotros Si está detrás de la copia o no ¿Sabes? Yo le voy a hacer prefer Y me lo digo a cargar La verdad O sea Está guapo, tío Eso es como postreo Y me lo escucháis ¿Cómo sabía, tío Y me lo escucháis Último Y me lo escucháis